¿Alguna vez se han preguntado que tan grande es el mapa de GTA V? Justo aquí lo tengo anotado, en esta pequeña y diminuta hoja 130 kilómetros es lo que mide el mapa Y ahora es momento de saltar, ¡miren nada más esta vista! Así que bienvenidos a la película de saltando con todos los coches el mapa de GTA V ¡Es! ¡Tatatá! Nos subimos al primer vehículo, están preparados, eh, tremendas puertas que me cargo, ¿no? Claro que sí, oiga, no quería arrancar la camioneta, ¿no? Casi me deja aquí varado, ya iba a pedir que me pasaran corriente Vámonos, 3, 2, 1, ¡ah, ahora! ¡Perfecto! Agarramos posición, agarramos velocidad con la chipeta, ¿no? De Free Fire, vamos sumamente rápido ahora mismo Vamos agarrando velocidad, no sé si tenga nitro, turbo o cualquier otra cosa Una vez ya en el aire lo vamos a probar, vamos agarrando velocidad ¡Se viene! ¡Súper salto, gente! ¿Será que con el primer vehículo llegaré hasta el final del mapa? Eso nunca antes lo había visto en un video mío No creo que sea posible ¡Wow! No, ya perdió potencia No, ya me estaba emocionando Dije, no manches, vamos a llegar hasta el final Eso va a ser increíble, pero vean Vamos, eh, va, eh, ¿qué me pasó? Voy detrás del asiento, ¿no? ¡Cuidado, gente! ¡La voy a querer a alguien! ¡Woohoo! Este, eh... ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Aaah! Eh... Este... Ahora sí, viene quemando llanta a no más poder Vamos a tomando velocidad Vamos tomando fuerza con el super auto de Free Fire Vean nada más esto, eh Venimos sumamente preparados para llegar hasta el final del mapa Imagínense que choque con un avión Eso sería sumamente increíble Claro que sí Vamos tomando fuerza, vamos tomando velocidad Se viene, prepárense Apróchense los cinturones, por favor Porque esto está por venir Tres, dos, uno ¡Uf! Una llanta no sirve, esto va a ser malo ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Será que tiene turbo? Vamos a probarlo, ok ¿Listos? Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cuidado, gente! A ver si no le caigo a alguien Miren nada más ahora que tengo para saltar todo el mapa ¿Están listos? Vamos a voltear ¡Ah, sí! Miren nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Edgar? Permítanme, por favor, mostrarles La innovación más increíble del mundo ¡El mototaxi! Donde atrás pueden ir dos personas Pero si son compas pueden ir 20 hasta en el techo Y sí, por esta parte Yo manejaré para saltar justamente Hasta el final Eh... Eh... ¿Me asaltaron, banda? Me asaltaron Nos subimos por aquí Para saltar Al final del mapa Agarramos la moto Por favor, súbanse Quien se va a subir El taxi se va Se va Y no regresa, eh ¡Vámonos! ¿Ok? Salió un poquito mejor que el anterior, eh La verdad Y el otro era un deportivo Y esa es una moto, ¿saben? Ahora Nos ponemos en posición, gente Miren nada más ¡Eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué escultura! ¡Qué franking! Nosotros vamos a saltar con esta motocicleta Lo más lejos posible Se viene el impacto, eh Se viene el impacto, gente Prepárense Agárrense del mecate de allá atrás Porque esto se viene fuerte, eh ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Tiene un montón de nitro! Allá va un avioncito Voy a ver si tiene otro impulso Vamos a ver Al parecer, sí ¡Perfecto! Vean estas maniobras ¡No! ¿A dónde vas? La, 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 la Es una mototaxi voladora, ¿no? ¡Ya! Va a caer Va a caer Terrible Terrible Y vean esto por ahí ¡Escuchó un avión! ¡Ay! Cerca, eh Cerca, eh Cerca Vamos a caer aquí en En la aldea, ¿no? Vamos ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Wow! Miren nada más Con lo que vamos a saltar Ahora mismo Creo que esto se pondrá Bastante bueno Pero antes de esto Suscríbete al canal Ahora mismo Para que podamos llegar Hasta el final del mapa ¡Vámonos, Franky! ¡Claro que sí! ¡Nos ponemos en posición! ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguien me puede explicar Esa maniobra? ¡Ese Tito Franky Es un crack, eh! ¡Es un mega crack! Eh, Franky ¿Puedes manejar un poquito mejor? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Run! 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 ¡Vámonos, Franky! ¡Tú puedes! ¡Haz el infinito! ¡Y más allá, Tito Franky! ¡Vámonos! ¡Jujú! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Vieron eso? De un super salto Y salí Ni siquiera ocupé la rampa Pero ahora voy a quedar aquí en la autopista ¡Wow! Lamentable, ¿no? ¡Lamentable! Miren nada más Como venimos En este momento Y esta no es la última, eh Esta no es la última Pero tengo confianza De que tal vez Podría Llegar Al final del mapa Sin más que decir ¡Nos lanzamos en la monster! ¡Ahí está! Este, bueno Voy perdiendo las esperanzas, eh Voy perdiendo las esperanzas De verdad Pero no Por favor, no me defraudes Tienes que llegar Lo más lejos posible ¿Creen que este podría ser el ganador? Probablemente Vamos a averiguarlo Vamos a agarrar La máxima potencia Ahora mismo En primera persona ¿Cómo se ve esto? Facherito, facherito, eh Ahora sí Vamos lo más rápido posible Hacia el destino Hacia la meta Que es llegar al final Del mapa ¿Están preparados? Pues vamos a darle ¡Uh, uh, uh, uh! No puede ser Se borra el mapa Porque cada vez Vamos más Y más Y más Y más Lejos Y eso que no he utilizado Ningún nitro Yo pensé que lo iba a lograr Estaba detrás del monte Shilat ¡No! No puede ser Pero bueno Hemos llegado Muchísimo más lejos Que todos los demás Pero esto Aún no termina ¡Wow! ¡Wow! Increíble Increíble Vean esto La camioneta Monster Galáctica Que podría ¡Wow! La velocidad que tiene Es increíble, eh Con esta podríamos llegar A completar todo el mapa ¿Están preparados? ¿Listos? Bueno Vamos a lanzarnos Ahora sí Bastante épico ¡Claro! ¡Sí ha funcionado! A ver, vamos a ver Si tiene nitro ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos sumamente rápido! ¿Será que eso sí lo va a lograr? Lo más probable Estoy bastante emocionado Se viene Se viene el super salto Gente, preparados ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tú puedes! ¡Y vámonos! Increíble Y eso que aún no he activado el nitro Bueno No sé si ya me lo acabé Porque lo utilicé en toda la rampa Creo que lo vamos a lograr Porque Lo amerita El auto monster galáctico Ahí está Afirmativo Afirmativo Se ha completado Se jugó Y se ganó Se dijo Se va a llegar Se llegó Auto galáctico Claro que sí Cumple la meta Vamos, por favor A la isla A la isla A la isla A la isla ¡Sí! ¡Wow! No me lo puedo creer Fue perfecto Lo hemos completado Hemos llegado hasta el final Hemos llegado al final del mapa Con autos de Free Fire Ahora sí Ya dejándonos de cosas Recuerden Este vehículo Tan, 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 tan Ha regresado ¡Wow! Tremendo color verde Tremendo color Ahora pues vamos a probar Ay, ay, ay A ver si llega Hasta allá Recuerden que tiene nitro Así que vamos a subirnos Vamos a ver Hasta dónde Donde podemos llegar Vamos a ver Ok, ya estamos dentro Del auto de Legos Vamos a bajar Tranquilamente Por aquí Perfecto Agarramos rumba No le voy a meter nitro Hasta cuando ya esté A punto de lanzarme Creo que este auto Es mucho más rápido Es mucho más rápido Que el de Frankie Ya va a alcanzar 300 kilómetros por hora Como pan comido Ahora vamos por los 400 kilómetros por hora Vamos a ver si lo logra Va en 340 Dame 340 ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vamos! Salimos 530 kilómetros por hora Es una locura Señores Desde aquí comentando Desde el aire Tenemos al carrito verde De Legos Que va a llegar al hotel Lleva al hotel ¡Quién es el hotel! ¡Ándale! ¡Auxilio! Vamos A saltar Agarramos Carrera Agarramos rumbo Con la rampa Más grande De todo Jeta 5 La cual te ayuda A cruzar De un punto Al otro Pero obviamente Solamente un vehículo Podrá lograrlo ¡Vamos! ¡Sumamente rápido! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Cuánto llegamos? Como a 600 kilómetros Por hora ¿No? Nos seguimos moviendo Es una locura Sigue llegando Cada vez más lejos Comenten ¿A cuánto Llegó este auto? Me he subido al vehículo Se ha convertido en color oro Es una locura Ok Estamos listos Para saltar con el vehículo Recuerden comentar ¿Qué auto es? Vamos a darle Despacio Ok Perfecto Agarramos rumbo Escuchen eso Turbina de avión Turbinita de jet Preparándose Para llegar Al final del mapa De GTA 5 Recuerden darle like al video Para tener un video El día de mañana Ahora vamos Sumamente rápido Ok No voy tan rápido Me imagino que por el auto Pero ya una vez en el aire Nadie me detiene Espero que si sea Vamos Seguimos el camino La trayectoria se viene Se viene el super ultra mega salto Todos atentos Abróchense el cinturón Porque esto está por comenzar Vamos a ver Vamos a ver Espero lograrlo Vamos muy lento No sé por qué No sé por qué Y ponemos el litro Vámonos Turbina utilizada Pero seguimos Navegando Eso es bastante bueno Creo que agarramos Viada Será que esto tiene alguna turbina O alguna ala secreta Que no me he dado cuenta Porque seguimos en el aire Seguimos a 538 kilómetros ¿Cómo crees? Y a uno le pongo el nitro Están listos Para poner el nitro al vehículo Ok En 3 2 1 Ahora Creo que este auto Si lo va a lograr Creo que este auto Si lo va a lograr Se nos acabó el nitro Ya llevo un rato por aquí Saltando Haciendo prácticamente todo Para poder llegar Y creo que estoy Un poquito de nitro Si Vamos ¿Cómo creen que vaya a salir Lo de esta moto? ¿Creen que va a llegar Hasta el final? Bueno Vamos a intentarlo Ahora mismo Llegar hasta allá Hasta allá Vamos a ver ¿Qué pasa? La verdad es que si voy a llegar A la primera ¿Cómo que no? Si no lo me llamo Edgar Eso de vuelta Me puse un paracaídas Por si acaso Por si se le ocurre a Franky Otra vez Salir volando Espero que no Espero que ya sea la última Ahora sí Vamos agarrando fuerza Vamos agarrando viada Me vengo por Este ladito Aquí haciendo Un 80 grados Claro que sí Ahora vamos Hacia el final De la rampa Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¿Qué va a llegar Al final del mapa? No lo sé Vamos a averiguarlo Ahora me Este No me rindo Gente Vamos No manches El impulso Que agarró Fue increíble Ven a Franky Ven a Franky Va bailando ¿Qué te pasa Franky? ¿Estás bien? Vamos a caer aquí En el parquecito ¿No? En la plaza Pum Wow Pensé que me iba a llevar A esa señora A ver si ahora Este sí puede llegar Hasta el final Del mapa Vamos a probarlo Nos ponemos en posición Espero que no salga volando Franky Bien Ahora no salió volando Le metemos turbo De una vez Vamos a intentar el turbo Atentos Abróchense los cinturones 3 2 1 Ahora Wow 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 Ya no vuelvo a meter turbo El auto empieza a volar Es demasiado potente Esperen Si es demasiado potente Eso quiere decir que va a concluir Todo el mapa Vamos A averiguarlo Wow Ahora mismo Sigue volando Se sigue yendo Es que no manches O sea El auto está grandísimo No Vamos Vamos Se puede Se juega Vámonos Ahí está No me digas que hasta aquí llegó El auto No puede ser Voy a caer en el lago ¿Verdad? No Creo que voy a caer En la presidencia de GTA V No Voy a caer en el lago Afirmativo Pero hemos llegado Mucho más lejos Porque veníamos desde allá Hemos llegado mucho más lejos Que la moto en el lago Afuera del lago Boom Oh Si cae en el lago Perfecto Vamos a probarlo Ahora mismo Nos ponemos en posición Perfecto Wow Edgar Como lo hiciste Para que caminara Como un auto El mago Jamás revela Sus secretos Ahora vamos por aquí Con el Tito Frankin Que viene por ahí Un poquito oculto La verdad Un poquito Pero se la rifa Se la rifa el Tito Frankin Ahora Se viene la mega rampa Tengo miedo Tengo miedo Será que vamos a llegar Mucho más lejos Vamos a probarlo La velocidad es máxima Tres Dos Uno No manches Esperen Está cayendo Puedo pilotearlo un poco No No Wow Llegamos A donde cayó la moto Increíble Increíble No Me helecoptero No puede ser Vean esto Ahí viene la poli Yo me voy de aquí Corre Frankin Vámonos What What Ok No sé qué está pasando Pero me acabo de transformar En un robot ¿Saben cuál es? Coméntalo ahora mismo Yo salto por aquí Nos vamos ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos con este super auto Vamos a ver Igual quién comenta el nombre De todos estos autos Aquí en los comentarios Para ver quién es el primero ¿No? Ahora Vamos agarrando velocidad Le voy a meter un poquito de turbo A ver qué tal va No quiero salir volando No quiero salir volando Pero bueno Se viene Se aproxima La Este Volvemos a tomar fuerzas Claro que sí Casi en el final ¿Vieron eso? Pero logré saltar Lo más lejos posible Creo que por las habilidades Del robot No estoy muy seguro Pero vamos a ver Vamos A Lograr Llegar Hasta el final del mapa Porque aún me falta Poner el nitro ¿Será? ¿Será? Hemos llegado más lejos Que todos ¿Verdad? Sí Justamente ahí cayó la patrulla Ahora voy a activar el nitro A ver si tiene esta Tres Dos Uno Ahora ¡Wow! Sí tiene Vamos lo más rápido posible ¡Wow! Vean la estela Detrás del camión Esa luz doradita ¡Wow! Un avión gigante ¡Oh! Increíble Ahora vamos en picada No puedo creerlo ¡No! Se viene Tres Dos Uno Preparen para hacer el impacto ¡Pum! ¡Ulala! ¡Ulala! Vean nada más esto Pues bueno Vamos a probarlo Vamos a ver si esas turbinas De la parte de atrás Nos harían llegar mucho más lejos En este mapa de GTA V Agarramos velocidad ¡Wow! Se ve increíble Se ve increíble Este vehículo Vamos a saltar Se viene Se viene Se viene Se viene Atentos Atentísimos Nos vamos súper lejos Y ahí está la cabeza del robot Aún sigue ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esperen Esto Esto va demasiado bien ¡Se viene! ¡No! ¡No puede ser! Le metí turbo ¡Y ¡Pum! Pero nada más Esto también Vamos a probar este vehículo A ver si llega Hasta el final del mapa ¿Están preparados todos? Ahora Se viene lo bueno ¿Estamos preparados? ¿Nos ponemos en posición? ¡Claro que sí! Agarramos la velocidad infinita Para cruzar absolutamente Todo el mapa Porque lo que estamos A punto de presenciar Va a ser el logro Más grande de la vida ¡Espero! ¡Espero que sí! Imagínense que llegue Aquí al ladito De la rampa ¡No! Eso no sería lo mejor No, por favor Dime que no ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Se viene! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Wow! Fue un súper Ultra Mega Turbo Al saltar la rampa Pero bueno Vamos en posición Vamos sumamente bien ¡Eso es increíble! ¡Claro que sí! ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Wow! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! Esto me llena de emoción Y es el mejor reto del mundo Ahora le metemos el turbo ¡Vamos un poquitito! ¡Un poquitito más! ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! ¿Saben de qué tipo de auto es? Comételo justamente aquí abajo Y vean nada más esto Con este auto saltaremos el día de hoy Justamente hasta detrás de esta montaña Lo lograré Bueno Vamos a intentarlo Franklin ¡No puede ser! ¡No manches! Franklin Un poquito a la derecha Un poquito Un poquito ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! He logrado salvar por completo esta acrobacia Con el auto de Hot Wheels Ahora vamos sumamente rápido por aquí ¿Cuánto voy? Voy Creo que como a 500 kilómetros por hora ¡Vean el Mustang! ¡Se aproxima el super ultra mega salto! Y ahora está actualizada la rampa ¡Vamos a darle! ¡Woohoo! ¡No manches! Pasamos el primer punto Ahí está Y esto aún sigue Esto aún sigue, gente No me lo puedo creer Ya ni siquiera se ve la rampa Vamos a empezar a caer Prepárense para el impacto Este no es un video de huesos rotos Como el día que subí El día de ayer ¡Vayan a verlo! ¡Pum! ¡Wow! Eso sí fue un buen golpe ¿Y cómo sigue el auto de Hot Wheels? Bueno Casi intacto Estamos nuevamente arriba Y obviamente con un auto completamente nuevo También de Hot Wheels Vean el motor ¿Cómo se ve ahí? Probablemente esta auto llegue sumamente lejos ¿Recuerdan el primero? Bueno Vamos a intentar vencer ahora la primera posición Y ahora sí Bajo por aquí tranquilamente ¡Ay! Casi lo volteo Ahora sí bajé más lento Porque la primera vez Casi salía volando del mapa Y no, 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 no Tengo que ir por toda la rampa Llegar hasta el final Y hacer el ultra super ultra recontra salto Para llegar lo más lejos posible Incluso cruzar absolutamente todos ¡No manches! Increíble Pero creo que voy a llegar mucho más corto Me voy a estrellar contra el edificio ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡No! ¡Franklin ya! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me he salvado! Vean nada más El campo de campos El auto que trae Es un auto increíble El cual probablemente pueda llegar mucho más lejos Y bueno Agarramos rutas sin perder el tiempo Y le pisamos a fondo Pero hay algo Y es que este auto le podemos poner turbo ¿Están preparados para este poder? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Wow! Todos atentos Se viene ultra mega super ultra mega salto ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! Ahí va Lo paso ¡Pum! Lo pasé ¡Pum! ¡Vean mi nuevo auto! ¡Vean esto! Pero me parece que ahora voy al revés ¿A poco tengo que subir hasta la rampa? ¡No, bachis! ¡Vean esto! ¡Qué locura! La rampa es sumamente gigante Sigo subiendo en mi nuevo auto de Hot Wheels Y ahora vamos hacia arriba cada vez más Porque el salto va a ser sumamente épico ¿Se lo imaginan? Vamos a ver a dónde ¡Ah! Esto probablemente llega hasta el final del mapa ¿Lo pueden creer? O sea, vean Tiene dos motores ahí Sumamente gigantes Tiene una super ultra mega salida de escape ¡Wow! Vean esto O sea, probablemente este auto llegue hasta el final del mapa Quizá abran las apuestas ahora mismo Yo apuesto ¡Una papa! El piloto Tito Franklin Y el piloto Edgar FordeWin Están preparados para esta aventura La verdad es que no se ve nada Pero vamos A intentarlo Para esta hazaña he puesto el velocímetro Para ver la velocidad que vamos a alcanzar Una vez saltemos de este lugar ¿Están listos? Tres, dos, uno ¡Pum! Ahí está ¡Uy! Estoy nervioso Esto podría salir muy, muy, muy mal Pero bueno Vamos ahora mismo Le metemos un poco de turbo ¡Vean esto! 400 kilómetros por hora 500 kilómetros por hora Estamos a nada Le voy a meter un poco de turbo 539 kilómetros por hora ¡Madre mía! ¡Agárrense todos! ¡Uhú! ¡Vámonos! Al finito Y más allá Vean eso Hay otro turbo por ahí Pero la verdad es que nunca lo he logrado cruzar Pero en este momento Probablemente pueda llegar a chocar con ese avión ¡No! ¡Avión! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Uh! ¡Qué bueno! Imagínense que me lo hubiera llevado Simplemente seguimos nuestro camino Con nuestro auto de Hot Wheels ¡No! ¡No! Se le ha acabado el poder ¡Oh! ¡Pero estábamos a nada! ¡No! Casi vamos a llegar al final del mapa Probablemente Aún nos ha faltado un auto ¿Verdad? Entonces Se viene el impacto Gente Prepárense ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh señora! ¡Se... ¡Oh señora! ¡No! Este auto probablemente sea El que llegue al final del mapa Lo comprobaremos Pero antes quería mostrárselos Está totalmente equipado Tiene una jaula antihuelco Tiene un asiento especialmente de carreras Y bueno Como pueden ver Este va a ser el auto que vamos a estar utilizando en este momento Para llegar al final de este mapa Como es nuestra misión soldados Así que en este momento Vamos a subirnos al auto Vamos a encenderlo Vamos a ponernos en posición Porque el salto más épico de la historia Está a punto de presenciarse En este momento ¿Están preparados? Vamos a intentarlo Pero antes de eso Dale like a este video Ahora mismo Preparamos Nos ponemos listos Atentos Porque el super ultra mega salto Está a punto de llegar Tres Dos Uno ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Agarramos fuerza Y ahora sí Viene lo chido Tan, 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 tan 538 kilómetros por hora No me voy a acabar el nitro ¡Super velocidad! ¡Claro que sí! ¡Ahora mismo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Ahora Utilizamos el nitro Para ir cada vez más arriba ¡Claro que sí! ¡No puede ser! ¡Esto está increíble! Vean esto La tubería ¿Cómo está de color rojo? ¡Hala! ¡No, baches! Vengo volando, ¿eh? Vengo sumamente rápido Para llegar Al final del mapa ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos hacia el lugar! ¿Creen que lo vamos a lograr? ¡Uh! Estoy un poco chueco ¡Ahí está! ¡Ya lo corregí! ¡Oh! ¡Ya me fue hacia atrás! Creo que lo tengo que corregir ¡Ahora mismo! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Vámonos a la isla! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡A la isla! ¡A la isla! ¡A la isla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woohoo! ¡Wow! ¿Será que podría llegar Al final del mapa? Vamos a averiguarlo Ahora mismo Salimos disparados De este lugar Y ahora sí Vamos agarrando fuerza Bueno En este auto Que parece un bochito pequeño ¿No? ¡Ahí viene Sonic bebé! ¡Increíble! Prepárense Porque vamos a hacer El salto más épico De toda la historia Pero tengo una pregunta ¿Realmente podremos llegar Bastante lejos? Porque, bueno Es un auto demasiado pequeño Y es el auto de Sonic bebé Entonces, bueno Vamos a probarlo Ahora mismo ¡Woohoo! Esperen ¿Dónde viene Sonic? Dime que sí Ah, sí, miren ¡Oh! Sus pies Miren debajo del auto Eso es increíble Creo que vamos a caer aquí En el bar unicornio ¿No? ¡Bum! ¡Wow! Efectivamente Hemos caído Con Sonic bebé En la dulcería de GTA V ¿No? Aquí justamente Vanilla Vanilla unicornio Ah, miren esto Ahí está el pequeño Sonic Sonic ¿Te quedas en buenas manos? ¡Me voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Esperen un segundo Esperen Ese Sonic Pero tiene unas manchas rojas No me digas esto Sonic.exe Va a lanzarse conmigo Ahora mismo En su auto No, no, tranquilo No, no te lenses ¡No te lenses! ¡Sonic! Bueno Se me olvida que va a estar bien Pero ¡Ey! ¡Regresa! Yo creo que no quiere Que probáramos su auto Pero bueno Tenemos que probarlo Ahora mismo Vean esto Venimos con Sonic.exe ¿Qué podría pasar? Vamos a lanzarnos Ahora mismo Ok, estamos en posición Vamos a hacerlo ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se acaba de poner el mapa así? Ok El vehículo está agarrando ¡Demasiada velocidad! ¡Va a llegar sumamente lejos! ¡Vámonos! ¡Wow! Vean la mega tormenta que se armó Debido a que venimos con Sonic.exe ¡Wow! Su auto es demasiado genial Pero ¿será que podrá llegar al final del mapa? No sé, la verdad Por eso les pregunto Pero Bueno, vamos Ya no Ya vamos cayendo Lamentable Pero vean esto ¿Cómo se puso el día? 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Ok ¿Hola? ¿Tú quién eres? No, ya no Tú ya no te lances Por favor ¿Tú quién eres? Comenten ahora mismo El nombre de este personaje Vean su camioneta Vamos a Ahora sí saltar Hermano ¿Estás bien? ¿Estás preparado? Vamos A intentarlo Ahora mismo Pero con una Humer ¡Wow! Esto es demasiado épico ¡Pum! Agárrense gente Porque cada vez se está poniendo peor la cosa No entiendo nada Pero bueno Una cosa positiva es que tenemos una Humer ¿Podría llegar bastante lejos la Humer? No, la verdad es que tampoco sé Por eso también les estoy preguntando Pero vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Ahora mismo Saltando ¡Este lugar! ¡Vámonos! ¡Wow! Hermanos Esto es demasiado épico Pero Creo que estamos cayendo Estamos cayendo No puede ser ¡Ah! Ya me había emocionado Dije Vamos a llegar sumamente lejos Pero no Vamos a llegar a este lugar ¡Tres, dos, uno! ¡Impacto! ¡Pum! ¡Wow! ¡No! Esperen No le pasó nada a la Humer ¡Wow! Increíble Increíble Que la Humer esté intacta Pero ahora ¿Qué sigue? Acompáñenme A averiguarlo ¡Oh! Miren nada más lo que me acabo de encontrar Sonic Armadura No, la verdad es que no recuerdo el nombre Pero si tú lo sabes Coméntalo ahora mismo ¿A dónde vas, capo? ¿A dónde vas? Vean nada más su auto Vamos a saltar ahora mismo ¿Estás listo? Ok, vamos Acompáñenme ¡Oh, sí! Sí me va a acompañar Ya lo veía que se estaba yendo Dije ¡No! Ya se arrepintió ¡Qué gallina! ¿No? Vamos a agarrar vuelo Es más Justamente de aquí Y ahora sí Vamos a intentarlo ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Woohoo! Ahí está Perfecto Tenemos el auto en posición, gente Puede que sea la victoria Puede que lleguemos al final del mapa Y sea todo un éxito ¿Están listos para comprobar Si esa teoría va a ser cierta? Yo sí Ahora sí estoy listo Y vamos a intentar ¿Será que tiene nitro? ¡Oh! Sí tiene Sí tiene un poquitillo de nitro por ahí ¿Eh? Ahora sí ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! Vean la ciudad Cómo se ve Esto es demasiado épico Esto es demasiado increíble Nos estamos yendo, ¿eh? ¡Nos estamos yendo! ¡Se llamaba ciudad! Estamos yéndonos sumamente lejos Cuidado con los aviones, ¿eh? Cuidado con los aviones Porque podría ser que choquemos con uno Ok Escuché un avión por ahí ¡Sí, miren eso! ¡No manches! Eso estuvo demasiado lejos La verdad es que no iba a pasar nada Pero imagínense que hubiera pasado Por ahí escuché otro avión Por ahí... ¡Oh! ¡Wow! ¡Va arriba de nosotros! ¡Increíble! Hemos llegado ya al final casi ¿Le puedo presionar un poco de nitro? A ver si podría llegar un poco más lejos Vamos a intentarlo Ahí está El nitro está funcionando Pero por muy poco Vamos a caer Vamos a caer justamente aquí Donde está el pequeño río, ¿no? El río Hoxon No, la verdad es que no sé cómo se llama Pero fue un gusto conocerlos ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! 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 ¡Ahora estoy subiendo la rampa! Esto es demasiado épico Pero esperen ¿Quién viene conmigo? ¡Eh! No hay nadie ¿Será que tenemos que subir hasta ahí arriba? ¡Bueno! ¡Vamos a por ello! ¡Uh! ¡Uh! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Wow! ¡No! ¡Me pasé! ¿Todo el tiempo venía alguien conmigo? ¡Uh! ¡Pero esperen! ¡Ese es el bar! Oye, hermano Hay que saltar Ven, acompáñenme Acompáñenme Comenten el nombre ahora mismo de este personaje ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean su camioneta! ¿Será que ese sí podrá llegar al final del mapa? ¡Vamos a averiguarlo ahora mismo! ¡Uh! Estamos en posición, gente Estamos en posición ¡Wow! Es demasiado épica su camioneta Vamos a ver si tiene un poco de nitro ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Es increíble! ¡Es increíble que tenga demasiado nitro! ¡Prepárense para el impacto! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Wow! Esto Nunca antes me lo había visto Estos autos tienen demasiado Demasiado nitro Y demasiada velocidad ¡Es demasiado épico! Pero ahora ¡Oh! Estamos pasando arriba de un avión ¡Adiós, gente! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Porque ahora yo voy en picada! ¡Gente! Con gusto Conocernos ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Ok, ahora ¿Qué me tienen preparado el día de hoy? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Esto parece un auto ¡Wow! Bastante épico ¡Y sí lo es! Es Sonic Robot, ¿no? ¡Wow, Sonic! El futuro Vean esto Nos subimos nuevamente al auto ¿Estás preparado? ¡Vamos a darle con... Todo y vean nada más El auto Es demasiado épico ¡Y demasiado veloz! ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¡Agárrense todo el mundo! Que esto va sumamente rápido ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean esto, gente! Seguimos nuestro trayecto Seguimos nuestro transcurso Y esto cada vez Y esto cada vez se pone mejor Creo que voy a llegar Mucho más lejos E incluso voy a llegar Tal vez al final del mapa Con este auto ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Vamos a pasar el monte ¡Chila! ¡Ya! ¡No! ¡No! Yo pensé que sí iba a llegar No puede ser No puede ser Se veía tan prometedor ¡No! ¡No! ¡Gente! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Pero esperen! ¿Ahora con quién vengo? Con Sonic ¡El Sonic real! ¿Será que ahora sí Podemos llegar hasta el final del mapa? ¡Crucen los dedos! ¡Por favor que sí! ¡Agarramos Super Ultra Mega Fuerza! Mejor dicho Super Ultra Mega Velocidad ¡Vean! ¡No se acaba el Nitro! ¡No! ¡Se termina! ¿Será que realmente Los vamos a lograr? ¡Yo creo que sí! ¡Vean esto! ¡Vean su auto! ¡Se parece! ¡Son idénticos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Y aún no se acaba el Nitro! ¡No puede ser! ¡Gente! ¡Creo que los vamos a lograr! ¡Están listos para presenciar este momento! ¡Solamente una vez en historia sucede! ¡Bueno! ¡Acompáñenme a ver cómo llegamos al final! ¡El Nitro! ¡Aún no se terminó! ¡Se acabó! ¡Ok! ¡Hable demasiado rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Puedo sentir la victoria! ¡Puedo sentirla! ¡Justamente aquí hemos completado el reto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ay! ¡Por un segundo pensé que habíamos caído en el agua! ¡Nos ponemos en posición! ¡Y vean su auto! ¡Vean esto! ¡Yo creo que probablemente este sí llegue al final! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Caemos en la rampa! ¡Y ahora sí! ¡Déseme mucha suerte! ¡Porque esto se podría poner bastante drástico! ¡Me encanta este lugar! ¡Se viene el super salto! ¡Señores! ¡Prepárense para esto! ¡Se podría poner fuerte! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Cada vez estamos subiendo más! ¡Esto es lo más extraño de la historia! ¡Wow! ¡Hemos llegado lo más alto posible! ¿Tendrá un poco de nitro? ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh, sí! ¡Sí tiene! ¡Oh, sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Vamos a ver cómo va el señor Thor por dentro! ¡¿Cómo está, señor?! ¡Ay! ¡Nos estamos yendo de cabeza! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Oh! Que acaba de... Señor, lo siento. Espero tenga seguro. Y ahora yo creo que el que voy a elegir es nada más y nada menos que Iron Man. Así es, le han atinado absolutamente a todos los nombres. Y ahora mismo todos suscritos a este canal para que aparezca el auto de Iron Man. Vamos a intentarlo. Nos acercamos justamente por aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! Estamos dentro del vehículo y vamos a verlo por fuera. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es increíble! Y eso es justamente lo que pasa cuando todo el mundo se suscribe al canal. Y es nada más y nada menos que cosas muy épicas y un super ultra vega salto ahora mismo. ¡Wow! Este auto se ve increíble. Este auto parece el futuro. ¡Wow! Creo que este probablemente llegue muy, muy, muy lejos. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Está épico! ¿Saben qué auto es? ¡Coméntelo ahora mismo! La verdad ni siquiera yo sé cómo se llama. Pero ahora mismo sí sé algo. Creo que vamos a llegar al final del mapa. Creo que lo vamos a lograr. Va a ser lo mejor de la historia. Prepárense para esta victoria o no. Esperen un momento. Vamos en picada. Vamos en completa picada. No vamos a completar. Tendrá un poco de nitro. Vamos a probarlo. Sí, 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 sí. Creo que podemos llegar. ¡No, no, no, no! ¡Prepárense para el golpe, señor! ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Oh, no, rayos! Ha quedado volteado el auto. Voy a intentar enderezarlo ahora mismo. ¡No! ¡Se incendia! ¡Se incendia! ¡Bájate, Tony! ¡Abandonen la nave! ¡No puede ser, hermano! ¡Oh! Espero tenga seguro. Yo mejor me voy de aquí. Y ahora en este momento el que voy a elegir es a este grandulón. Vamos a elegirlo ahora mismo. ¡Wow! ¡Ok! ¡Vean nada más esto! ¿Dónde se va a ir, Hulk? ¿Están preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora mismo estamos en posición! ¡Y ahora sí! ¡Desejame mucha suerte, por favor! ¡Tiene super nitro este auto! ¡Ya lo imaginaba! ¡Y ahora salimos del lugar! ¡Wow! ¡Hasta dónde creen que llegamos! ¿Cuántos kilómetros creen que podríamos llegar? ¿100, 200 o 500? Comenten ahora mismo. ¡No! Estamos cayendo. Todos los que dijeron 100, 200, 500 metros han fallado. No hemos completado ni 50, yo creo. Y ahora vamos en picada. ¡No! ¡Bum! ¡Impacto! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! Estamos bien. ¡No! ¡Lo puedo creer! ¿Dónde quedó Hulk? ¡No! Vamos a darle 3, 2... ¡No se vayan, chicos! 3, 2, 1... ¡Ahora vamos! ¡Woohoo! Estamos en posición. No sé si este vaya a llegar a cruzar todo el mapa. Si ustedes tienen un poco de información, díganme. ¿Cómo vas, bro? Creo que no ha dormido como en meses, ¿no? Por eso se le ve esa cara. Pero bueno, se viene el super ultra mega salto. Yo siento que vamos a llegar considerablemente lejos, ¿saben? ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Qué? Ahí sí me rompí un millón de huesos, ¿eh? Eh, Tony, con traje de Iron Man. Sígueme. Vean este. Es de huesos. Vamos a probar tu auto. ¡Hop! ¡Wow! ¡Eh! Tremendo auto. Parecía un BMW este. El otro parecía un Porsche. Ahí viene. Ahí viene, viene, viene. A ver, vamos a ver el auto por dentro. Similar al otro. Me gusta. Hermano, este también parece que no ha dormido en días. Y bueno, vamos a probar este auto. Parece, en verdad, un BMW M2, ¿eh? Está bastante padre. Pero bueno, aquí lo importante es ver hasta dónde llega este pequeño auto. ¡Wow! Venimos a toda velocidad. Vamos a ver a cuánto llega este. No alcanzo. Vean, yo creo que como a 200. Estamos a punto de saltar. Todos preparados, todos listos. Porque el momento más épico de la historia está por llegar en 3, 2, 1. ¡Wow! Los asientos no los había visto. Están geniales. Ahora sí vamos. ¡Woohoo! Se acaba el nitro. Se acaba el nitro. Sí, el nitro. Yo iba a decir el turbo, pero no. El nitro se acabó. Se acabó. Caemos justamente en la autopista. ¡Pum! A ver, ¿cómo te llamas? No me va a revelar su identidad, ¿verdad? Vamos a probar tu auto. Vente, vente, vente. Vamos a ver si este llega aún mucho más lejos. ¿Qué apuestan? ¿Qué apuestan? Denle like. Denle like ahora mismo. O suscríbanse si creen que no voy a llegar. Ahora sí. ¡Vamos! A saltar. Soy listo. ¡Por la pizza! ¡Vámonos! Tremendo vehículo que se cargan, ¿eh? Tremendo, tremendo. Vamos agarrando potencia. ¡Claro que sí! ¡Wow! Ni siquiera puedo controlar este vehículo. ¿Cuánto vamos? Ya ni siquiera se ve en el tablero. Esto es increíble. Esto es increíble. ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Amigos, vamos nuevamente a saltar. Ya que el vehículo iba sumamente rápido. Perdí el control. Y ahora no puede ser. ¡Vamos sumamente lejos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Lo vamos a rebasar. Spider-Man, prepárate para la caída, hermano. ¡Vamos! Por adentro es verde. ¿Vas bien? Creo que... ¡Ah! Se le va a romper el cuello. Bro, ¿estás bien? Atento, atento. Estamos flotando en el espacio de GTA V. Pero ya vamos a caer. Ya vamos a caer. ¡Prepárate para el golpe! ¡Vamos! Iron Man esqueleto. ¡What! Está bien extraño. Pero bueno, vamos a saltar en 3, 2, 1. Creo que sí se llegara un poco más lejos. Así que ¡Vámonos! Saltamos por aquí. Agarramos dirección. Y bueno, lo demás es historia. ¡Traemos demasiada velocidad! ¡Traemos demasiada velocidad! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡What! ¡Oh! ¡El avión! ¡Wow! ¡Wow! ¡What! ¿Qué pasó ahí? Casi. Chocaba con el avión. ¡Oh! Me puso hasta rojo. La sentí cerca, ¿eh? La sentí cerca. Verás, ¿a dónde vamos ya? Vamos cayendo lentamente. Voy a intentar caer súper bien. ¡Y pum! ¿Eh? Está todo el mundo bien. ¡Eh! ¡Y miren ese espalda! ¡No! ¡No! ¡Miren su auto! No, no, no. Esto cada vez está a otro nivel. ¡A otro nivel! Esto está increíble. Voy a probarlo, ¿eh? Miren nada más esta belleza. ¿Están listos? ¿Creen que esta sí va a llegar? La número 1. No tanto. La número 2. Más o menos, ¿eh? Más o menos. El número 3. Podría sorprenderlos. No lo sé. Esta belleza se ve que... Que vuela, ¿eh? Estoy arriba del carro. Es momento de irnos. Quiero que lo vean por... ¿Hola? Eh... Ah. ¿Ya regresó? No, no, no. Nada. No me vaya a hacer algo, ¿verdad? Mejor. Vamos a probar su auto. ¡Ve! ¡No me deja de ver! ¿Por qué no me deja de ver? Ok. Vamos a probar su auto. ¡Ahora mismo! ¡Woohoo! Saltamos por aquí. Perfecto. Agarramos viada. Vamos en ruta. Ya de una vez con el auto de Spider-Man. ¿Estás listo, bro? ¿Estás listo? Ok. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con su auto. Si quieren el auto de Hulk. El auto de absolutamente cualquier persona. Coméntenlo aquí abajo y lo traemos, obviamente. ¡Se viene! ¡Súper salto! ¡Woohoo! Tiene turbo. Tiene turbo. Vean esto. Vean esto. Prepárense para el golpe nuevamente. ¿Cuánto que caigo bien? ¿Cuánto que caigo perfecto? No, 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 no. Claro que sí, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¿Estás bien, hermano? A ver, ¿cuál quién que gane? Este es del medio gigantesco. O Iron Man original. Vamos a ver qué tal va. Y bueno, ¡vámonos! Ponemos en plataforma. ¡Wow! Tremendo auto, ¿eh? 10 de 10. Me gusta, me gusta. Está padre, está padre. Y ahora sí vamos agarrando velocidad a todo lo que da. ¡Se viene! ¡Nos preparamos! ¡Súper salto! ¡Wow! ¡Se ve épico! Y es muy épico. ¿Tendrá nitro? Vamos a probar. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Uh! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene nitro! ¡Wow! Pero no ha llegado tan lejos. A ver, esperen un poco. No, hasta aquí llegamos. Hasta... ¡Pum! ¡Uh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chido, ahí viene el pro. ¿Será que sí lo va a lograr y si no lo logra, qué vamos a hacer? Ok, me pongo en posición. Estamos con Iron Man justamente aquí. ¿Qué pasa, Crack? Apenas cabemos, vean esto. Pero bueno, es momento de probar su nave. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Perfecto! En posición. Y ahora sí, vamos a ver qué sucede. ¡Wow! ¡Tiene nitro! ¡Tiene nitro! ¡Ilimitado! Vamos lo más rápido posible. Tengo miedo. Ok, ya. Como que tenemos que recargar. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. ¡Adiós! ¡What! Seguimos nuestra trayectoria y eso que ni siquiera he utilizado el nitro. Ni siquiera he utilizado el nitro recargable. Pero bueno, seguimos volando. Vamos por aquí. Vamos por allá. Nos movemos. ¡Vámonos! Creo que ahora es el momento de activar el nitro. ¡Vamos para allá! ¡Wow! ¡No! Creo que sí lo vamos a lograr, ¿eh? Si es que no se me atraviesa un avión por ahí o algo. Pero bueno, vamos en picada. Vamos en picada. Pero creo que tiene más nitro. Voy a probarlo. ¡Sí tiene! ¡Wow! ¡Sí tiene! ¡Wow! ¡Sí tiene más! ¡Sí tiene más! ¡Vámonos! Ok, voy usando el nitro inteligentemente. Inteligentemente para llegar al fin del mapa de GTA V. Creo que sí lo podemos lograr. Creo que sí. Se viene la victoria. Se viene. ¡Wow! ¿Cuántos confiaron que sí iba a llegar? Yo la verdad pensé que el grande iba a llegar. Estamos en posición con el auto más cool de la historia. ¿Están listos? En 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Nos acomodámonos! ¡Épale! ¿Vieron esa maniobra? No, ahora sí. A todo lo que da. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Saben cómo se llama este auto? Está bastante fácil, ¿no? Ahora, se viene el momento más épico de la historia. ¿Cruzaremos el mapa de GTA V? ¿O simplemente haremos el ridículo? Vamos a averiguarlo en 3, 2, 1... ¡Aaaaaaah! ¡Ahora! ¡Uhú! Es un día hermoso para sacar el mamadísimo, el poderoso 15,000 likes a este video. Y lo hacemos con trocas en GTA V. Entonces, ahora, ¿estamos listos? Escuchen nada más esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? De la película de Narnia, traído hasta el GTA V. ¡Uhú! Yo creo que ese sí va a llegar un poco más lejos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a casi 400 kilómetros por hora, señores. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Mi auto se encendia! ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡No manches! ¡Y se enciende el vehículo! ¡What? Mi gente, yo pensé que el mamadísimo lo iba a poder, pero no. Vamos a probar con uno mucho mejor. Ahora sí, de mí no van a estar hablando, ¿eh? Nada más esta belleza. Estamos listos. Tenemos que llegar al menos cruzando los edificios gigantes. Vamos a ver si... Ahora se puede. Agarramos rumbo. Agarramos fuerza, baby. Casi 300 kilómetros por hora que empiezo a saltar del mapa. ¡No puede ser! ¡Vámonos! A no más poder. Agarro la curvita. Porque ahora sí voy a llegar más lejos que los demás. Vamos, se viene el super ultra mega salto de la vida en 3, 2, 1... ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Uhú! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Impulso! ¡Oh! Ok, ok. Acabo de usar el impulso que tenía. Y hemos llegado justamente a donde venden autos, ¿eh? ¡Fuera! Ahí está, hermano. ¿Viste eso? Y en ruta ya hacia el destino. No se imaginan con quién estoy. Intenten adivinarlo. ¿Están listos? En 3, 2, 1... ¡Uhú! De mí no van a estar hablando, ¿eh? De mí no van a estar hablando. Miren nada más. Y enojado viene, ¿eh? Miren nada más lo que me acabo de conseguir. Un impulseto, un pacallito para poder llegar mucho más lejos. En 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Fuera! ¡Uhú! ¡Vamos! Se acabó. ¿Está entre otro? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí tiene! ¡Uhú! ¡Vámonos! Hemos llegado más lejos que la anterior... ¡Oh! Soy veloz. Soy fuerte. Nadie puede vencerme. Yo soy el Rayo Mad Green. Con ustedes ha llegado el Rayo Mad Green. ¡Uhú! Creen que este sí lo va a lograr. Por ahí escuché que tiene 5 impulsos. Y empezamos a agarrar fuerza, señores. Sin acelerar, vamos por los 200 kilómetros por hora. Empezo a ver la ciudad. Empiezo a ver todo. Se viene la rampa, señores. Prepárense, palomitas. Agüita fresca. ¡Vámonos! ¡Uhú! ¿En serio? ¿En serio, Mad Queen? ¿En serio? No, oye. ¿En serio? ¡Cuchao! ¡No! ¡Cuchao! Tenía toda la fe en Cuchao, la verdad. Ni Pepe. Ahora sí. El poderosísimo... ¡Mate! Ese sí llega, ¿eh? Ese sí llega. Cien por ciento, se los aseguro. ¡Vámonos! ¡Andamos volando por los aires! ¡No puede ser! Con el poderosísimo... ¡Mate! ¡Mate! Llevamos tres impulsos hasta el momento. Vamos por el siguiente. Podré cruzar todo el mapa de GTA V con el buen mate. ¡Vuela, pajarito, vuela! Tú puedes llegar muy lejos. Tú cruzarás todo el mapa. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Y hemos llegado. Hemos cumplido el mapa de GTA V. Vamos a abrir el primer cubo mágico con autos sumamente épicos. En tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡No manches! ¡Vean este auto! Ahora sí se las puse difícil, ¿eh? ¿Saben qué auto es? ¡Oh, sí está difícil, eh! Ahora me pongo en posición. Vamos a saltar con nuestro primer auto porque la verdad es que el día de hoy tenemos un montonal. Y recuerden, decirme cuál creen que es el que va a llegar más lejos y comentar los nombres. Ahora nos vamos en posición. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Agarramos rumbo. ¡Sí va muy rápido, eh! ¡Sí va muy rápido! ¡Sí se puede! ¿A dónde creen que llegue? Yo creo que va a llegar como al Mazeman, ¿eh? Al Mazeman más o menos. Puede que llegue mucho más lejos. Bueno, no lo sabremos si no lo intentamos ahora mismo. ¡Woohoo! Ahí va. No manches. ¿Es todo? ¡Es todo! ¡Hasta aquí llegó! ¡No juegues! Yo pensé que iba a llegar súper lejos. ¡Señor, ¿está bien? Ese carro la verdad es que no nos parecía. Pero bueno, ya tenemos otra caja por aquí. Vamos a abrirla. Ahora mismo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vean el auto! ¡El siguiente auto! Les dije que el día de hoy, esos Lucky Blocks estaban muy cargados de muy buenos autos. ¡Oh, wow, eh! Y es de las nuevas. A ver, a ver. Comenten los nombres. Comenten. Encendemos motores. Cargamos combustible. Se viene un salto sumamente épico. ¿Están listos? Para ver quién logrará cruzar el mapa de Jeta 5 el día de hoy. Vamos en posición. Vamos en posición, mi gente. Vamos en posición. Agarramos y vámonos. ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Qué épico se ve! ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde rayos estoy yendo? Pero llegué más lejos que el otro. Voy a llegar casi al área del casino. No, a las montañas. ¡Wow! ¡No, manches! Crucé el mapa. Bueno, no lo crucé como tal, pero sí más o menos, ¿eh? Vean a dónde voy a llegar. No puede ser. Una locura. Buen auto, ¿eh? Buen auto. Me gusta prepararse para el impacto. ¡Wow! Ahora sí, vamos a abrirlo en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble auto! Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué auto es? Está muy, pero muy épico. ¡Wow! Creo que ese sí va a completar el mapa. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí vamos a subirnos. ¡Ahora! ¡Ahora! Estamos arriba del auto que podría ser el que llegue hasta el fin del mapa de Jeta 5, que es justamente hasta allá donde está esta flecha roja. Y la verdad es que está sumamente lejos. Vamos a intentarlo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para intentarlo con un super auto. Bueno, si creen que va a llegar, comentenlo. ¡Vamos! ¡Ahora mismo! ¡Saltamos! Vamos a verlo por dentro. ¡Wow! Idéntico, ¿eh? Idéntico, idéntico. Se ve bastante bien. Vamos agarrando demasiada velocidad. Esto me está dando un poco de miedo. Esto me está dando un poco de miedo. Vamos por allá sumamente rápido. ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Vamos en órbita. Vamos a todo lo que da. Creo que vamos a atravesar el Maze Bank. No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! No puede ser. Hemos llegado hasta esta parte. ¡Rayos! Yo tenía demasiada esperanza de que este auto sí llegara muy lejos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Uh! ¡No juegues! Esto está muy épico. A ver, ¿será que sí me puedo subir? Obviamente. Ahí está. Es increíble. Es increíble. ¿Creen que esta llegue hasta allá? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a verla por... ¡Oh! Por dentro está muy padre, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Quién la tiene a todos estos autos? ¡Pero yo lo! Yo me voy de aquí. Agarramos rumbo. ¡Oh! Tiene nitro. Tiene nitro. Increíble. Increíble. ¡Wow! La velocidad a la que va es muy rápida, ¿eh? Atentos porque esto no les podría resultar un poco mal. ¡Vamos! Agarramos fuerzas y nos vamos de aquí. ¡Oh! ¡Súper salto de las super camionetas! Nos seguimos yendo cada vez más. A ver, en primera persona, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí tiene! Pero cada vez está cayendo más, ¿eh? Creo que voy a llegar al área de los árboles. Creo que voy a llegar al área de los árboles. No voy a completar el mapa. ¡Rayos! Estuve en nada de completarlo. Comenten si su papá o su mamá tiene una de estas. ¡Wow! Está épica. Y nos queda uno ahí, ¿eh? Nos queda uno ahí. Ahorita vamos a volver primero. ¡Saltamos! ¡Uh! ¡Vámonos! Podemos hacer algo muy épico con esta. Vamos a verla por dentro. ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Muy, muy idéntica. Muy idéntica. Ahí debería ir una pantalla. Y bueno, ahorita mismo vamos a saltar. A ver hasta dónde podemos llegar. ¡Saltó! ¡Uh! ¡Vámonos al infinito y más allá! ¡Eso está épico! Ok, ya hemos atravesado el Maze Bank. Eso es bueno. Eso es bueno. Ok, seguimos nuestro curso aún. No manches, está muy épica. Se ve muy padre. Se ve muy bien diseñada esta camioneta. Y la verdad es que me encanta. Es una... Bueno, bueno. Ustedes comenten. Ustedes comenten. A ver qué camioneta es. ¿A dónde estoy yendo? Ya me perdí. ¿Tendrá nitro? Sí tiene... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Sí tiene nitro. Pero rayos, he desviado mi punto. Era hacia allá. Y ahora voy hacia otro lugar. Vamos a ver hasta dónde llegamos con el nitro. ¿A la cárcel? No, no. ¡A la cárcel, no! ¡A la cárcel, no! Ok, voy a caer fuera de la cárcel. Prepárense. ¡Pum! ¡Woohoo! ¡Wow! No le pasó nada. ¿Vieron eso? Tremendo salto. Y la camioneta está como nueva. Ya estoy arriba. Y con ustedes la última caja. Quiero que vean esto. Es muy pequeña. ¿En serio hay un auto allá adentro? No, no creo, ¿eh? Tal vez GTA V me está timando. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué un helicóptero? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Hola? A ver, me tengo que presionar a abrir esto. Vamos a abrirlo en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Wow! ¡No manches! Esto está muy épico. ¿Por qué tengo helicópteros justamente aquí conmigo? ¿Qué rayos? Bueno, me subo sumamente rápido. ¡Wow! Mi auto favorito ahora mismo. Escuchen el motor. Escuchen el motor. Escuchen esto. ¡Wow! Creo que sí va a llegar sumamente lejos. Pues bueno, sin tiempo que perder porque la policía nos está siguiendo. Nos lanzamos. Y vean, es totalmente de fibra de carbono. ¡Wow! Por dentro está sumamente idéntico. ¡Vamos! ¡Se viene el super salto, mi gente! ¡Wow! Se ve hermoso. Me acabo de enamorar del auto y de GTA V. Ojalá ustedes puedan ver lo hermoso que se ve el auto. Está increíble. Y obviamente yo creo que ha de tener nitro, ¿eh? Yo creo que ha de tener nitro. ¡Vamos sumamente lejos! Creo que lo vamos a lograr, ¿eh? Aún no estoy seguro. Puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, seguimos en trayectoria. Seguimos hacia nuestro destino. Vamos piloteando un poco esta nave para poder llegar hasta nuestro destino. Aquí volteamos un poco para corregir posición. Creo que lo vamos a lograr. ¿Va a ser mi momento? ¡Claro que sí! Aquí está. Vean esto. Estamos llegando ya al final de GTA V. A la parte final. Y el auto lo ha logrado. Aunque me gustaría caer allá. Creo que sí puedo, ¿eh? Creo que sí puedo con un poco de nitro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Creo que lo he conseguido. ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! Atentos, ¿eh? Esto puede terminar muy bien o muy mal. ¿Están listos? Agarramos aire. Agarramos fuerzas. Y ahora sí a cumplir el reto más difícil de todo GTA V. ¡Vamos, por favor! Pégate al piso. Pégate al piso. ¡Oh, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ahora simplemente tengo que controlarlo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Está siendo una locura. ¿Están preparados para esto? ¡Vamos a despegar! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Adiós, baby! ¡Wow! Seguimos volando, seguimos volando. Ahora el camión llegó mucho más lejos. Y llegamos justamente aquí al árbol. ¡Woohoo! El camión, a ver, analizándolo, analizando. Está bien, casi se dobla la mitad. Pero ahora es el momento de sacar otro. Ya ni se ve la rampa, ¿eh? Es el momento de sacar otro auto. Ahora sí, ahora sí, uno más rápido. Pero dicen que si le das like a este video y llega más de 15.000, aparece un auto. Por arte de magia, ¿será cierto? Vamos a probarlo. En 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Wow! ¡Ey! Aquí no nos andamos con juegos, ¿eh? Aquí no nos andamos con juegos. Aquí está. No, no, ya, o sea, si digo, denle super like. ¿Qué va a salir? ¿Va a salir un super ultra mega auto? Tal vez, tal vez. Ahora, vamos a ver si es posible con este. Vean esta belleza. O sea, este auto promete ser muy, muy rápido. Es más, me pondré el tacómetro para que ustedes puedan ver la velocidad real del auto. Y ver a cuánto podemos llegar. Va a ser el momento. ¿Podré completar el reto? Tal vez. Tal vez lo podré completar. Vamos a ver si es posible. Ahí estamos. Ahí estamos. Tomamos posición nuevamente. Perfecto. ¡Uh, uh, uh! ¡Excelente! No puedo ver. ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡Wow! Vamos super ultra mega rápido. 300 kilómetros por hora. ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! 160. Vamos bajando de velocidad. Vamos bajando. Al parecer, el camión fue mucho más rápido que este auto de carreras. ¡Wow! ¡No le pasó nada! No, no, no. Ahora, tengo que sacar uno mucho más rápido. Y ahora sí, ver si podemos llegar mucho más lejos. Me ha sacado un eléctrico. Un auto bastante potente. Vean esta belleza. Ahora, vamos a saltar. ¡Wow! Cada vez me ponen retos más complicados. En serio. Pero no me rindo, ¿eh? No me rindo. Vamos. Ahí está. Lo agarro. Lo agarro. Puede que sea mi momento, ¿eh? Puede que sea mi momento. Lo he agarrado perfectamente la curva. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es un jet! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos, super salto. ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¡No! ¡Wow! Estoy súper emocionado, ¿eh? Estoy súper emocionado. Hemos llegado súper lejos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! Cuidado, señor. Ya me cayó todo el semáforo encima. Pobre carro. Y ahora vamos por el siguiente. Ok. Casi completaba la meta, ¿eh? Casi completaba el reto de llegar de un punto A al punto B. El punto B es el Montechillar. Así que no sé, no sé. Puede que el siguiente auto lo logre. Me voy a poner una motocicleta. Para ver si puedo llegar porque una motocicleta es mucho más liviana. ¿Están listos para esto? Casquito puesto. La famosa Batty. Ahora, es el momento, ¿eh? Es el momento. Bajamos lento. Ese es el truco. ¡Upa! Agarramos a la perfección. Y ahora, no despegamos. ¡No despegamos! ¡Uh! ¡Wow! Voy súper rápido. Casi 300 kilómetros por hora. Es una locura. ¡Es una locura! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado! Ya nos dimos cuenta de algo. Ya nos dimos cuenta. Y es que una motocicleta no nos va a ayudar a llegar. Ahora he sacado esta bestia. Este auto. Y tiene turbo, ¿eh? Este sí tiene nitro turbo. No sé cómo decirle, pero estoy preparado para esto. Tiene seis llantas. Siguimos cayendo. Siguimos cayendo. Agarramos. ¡Ahora! Pisamos a fondo. Pisamos a fondo. Que se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Primera persona. ¡Wow! Puede que salgamos volando, ¿eh? Puede que salgamos volando. ¡Nitro! ¡Uh! ¡Vamos! Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No manches. No manches. Sigimos volando. ¡Oh! ¡Wow! No puedo creerlo. Creo que hemos llegado mucho más lejos que cualquier otro auto. Y el auto sigue intacto. ¿Lo pueden creer? Lo pueden creer, pero no. No hemos completado el reto que era cruzar hasta el Monte Schillard. Ahora sí, sacaré el auto especial. Todos atentos, sentados, que viene lo difícil. Vean nada más lo que tenemos aquí atrás. Esto no es un juego, señores. Esto es la realidad. Estamos preparados. Tres botellas de nitro. Un propulsor de jet. Ahora sí. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo serio. Vamos a cruzar el Monte Schillard, que el reto tiene que ser cumplido. Ponemos primera persona. Vamos súper rápido. Se ve perfectamente desde aquí, ¿eh? Se ve perfecto. Nitro. ¡Ahora! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! No se ve nada. No se ve nada. ¿Será que si voy a llegar al Monte Schillard? No puedo creerlo. ¡Cada vez vamos más locos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Perfecto, Monte Schillard! ¡Ahí te voy! Estoy dando un buen de vueltas. Ya me mareé. Ya me siento... ¡Oh, qué onda! ¡Oh, uh, uh! ¡Wow! Ya me siento mareado, ¿eh? Ya me siento un poco mareado. Me siento como en el espacio. Hemos llegado casi al Monte Schillard. Ponemos un poco más de nitro. ¿Qué dicen? Un poco más de impulso. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! Ya que tiene una turbina. Por eso es que hemos llegado tan lejos. Gracias a la turbina que tiene el auto. ¡Uh, uh, uh! ¡Vaya locura de película! Pero más locura son estos dos videos. Que ahora mismo puedes ir a ver cualquiera de esos dos. Por cierto, deja tu me gusta en este video. Y por último, recuerda suscribirte y también seguir Altito de Dior en redes sociales.